Hoy tenemos una charla que yo creo que no tiene ningún tipo de sentido. Por fin, ya era hora, ya ha venido, ya está aquí Gema del Caño, Farmagema se pasa por lo del comer para hablar un ratito sobre cuestiones alimentarias varias. Hemos hablado sobre un poquito su trayectoria como farmacéutica, cómo acabó dedicándose a la industria alimentaria, los secretos del imperio, divulgación y muchas cositas más que espero que os gusten muchísimo. Ha sido todo un placer tener por aquí a Gema. Y sin más dilación, me despido y os dejo con esta interesantísima charla con Gema del Caño. ¡Dentro podcast! ¡Dentro podcast! Para empezar, te quería preguntar un poquito sobre una cuestión que quizá mucha gente no sepa, o sí, lógicamente, si sabrán que eres farmacéutica, pero ¿cómo es eso de ser farmacéutica y acabar dedicándote a la seguridad alimentaria, a la industria alimentaria? ¿Qué clic se hizo en tu cerebro durante tu etapa moza para decir, voy a acabar dedicándome un poco a estas cosillas? Me encanta lo de la etapa moza. Pues es que básicamente es esto, porque yo creo que hace muchísimos años, hace un montón de tiempo, los farmacéuticos, y es verdad, los farmacéuticos éramos hasta que por fin dietética y nutrición fue un grado como se merece, ojalá sea cada vez más potente, los farmacéuticos éramos los únicos que teníamos formación en nutrición y dietética durante la carrera, ¿no? Entonces, no elegí farmacia por eso, ni mucho menos, simplemente pues que yo quería ser bióloga, los bichos no me gustaban, entonces me leí las asignaturas de farmacia y me di cuenta de que era toda la unión de las ciencias en una única carrera. Y dije, bueno, me voy a ir aquí y de ahí tendré varias salidas, ¿no? A ver qué me va gustando más. Yo tenía claro que me gustaba la ciencia, la química, la biología, las ciencias de la salud, tal, y todo estaba en farmacia. Y luego ya dentro de la carrera, pues me fui dando cuenta que las cosas de tecnología, de industria y tal, me iban gustando mucho. Había asignaturas muy específicas como bromatología, como dietética, como tal, entonces yo iba combinando la parte de industria con la parte de nutri y, bueno, a partir de ahí, pues trabajé un tiempo en calidad en la Junta de Castilla y León y, bueno, pues quería formarme un poco más y dije, bueno, pues voy a hacer el máster de biotecnología, innovación y seguridad alimentaria para ir centrando un poco más el tiro en lo del comer. Anda, mira, qué casualidad. Y, claro, has estado mucho tiempo, porque tú cuando entraste en divulgación, ¿en qué año fue? ¿Fue 2016, 17 o no sé? Sí, 2016, por ahí. Sí, 2017. Igual que yo en 2016, pero claro, con una situación muy diferente, porque yo terminando la carrera, no teniendo casi idea de nada, simplemente un tema que me molaba, pero tú entraste ya, pues eso, con una trayectoria muy dilatada en industria alimentaria de muchos años. ¿Cómo es meterte en ese berenjenal, o sea, en ese imperio del que tú tanto hablas? ¿A raíz de qué sale? ¿Cómo surge todo? Porque es como muy... Tu perfil es muy curioso, ¿no? Porque realmente no hay gente tan destacada en divulgación que lleve tanto tiempo que haya alcanzado tanta repercusión, pero, pues eso, trabajando tanto tiempo en industria alimentaria, de verdad, ¿no? Porque muchos compañeros, y yo incluido, pues somos, que no somos dedicados a esto, pero de forma un poco más, pues eso, anexa. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poco tus orígenes, para que no te conozca tan bien. A ver, a mí trabajar en el imperio me encanta. Eso para empezar, o sea, es la primera base de todo. O sea, yo siempre... Me ha gustado muchísimo trabajar en la industria alimentaria. Además, es algo que siempre digo, ¿no? De primeras. O sea, a mí me paga el imperio. Ya está. ¿Cómo empezó el tema de la divulgación? Pues, básicamente, esto lo van a ver y voy a quedar fatal. Mira, yo tenía a alguien que admiro, vaya, como divulgador científico, que es López Nicolás, ¿no? Y en su momento... ¿Me suena? Pues, en su momento, bueno, yo me leía, mira, o sea, eran Gominolas y López Nicolás. O sea, de Gominolas me imprimía los artículos, para después enseñarlo como, pues es que yo creo que esto así y tal, y me decían, bueno, es que esto no tengo claro. Entonces, yo sacaba el artículo de Gominolas y decía, mira, mira, que lo viste. Para rebatir, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, bueno, pues yo, López Nicolás me parecía un referente, ¿no? En alimentación. Y entonces, cuando fui a comprar su primer libro, el de vamos a comprar mentiras... Mentiras, por aquí lo tengo yo, sí. Bueno, pues abrí la primera página y entonces leí, toda la industria alimentaria os engaña. Y entonces cerré el libro y estaba con mi amigo Guillermo Peris y digo, pero es imbécil. Bueno, no dije imbécil, pero... ¿A qué? Censura, censura de YouTube. Lo mismo si dije imbécil, no lo sé, pero desde la patata, ¿vale? Lo que te salió, no se puede medir el corazón, claro. Lo que te salió en ese momento es que, perdona, o sea, en la industria hacemos muchas cosas bien y hacemos muchas cosas mal, pero hombre, que es que hacemos muchas cosas bien. Y entonces dije, esto, no sé, o sea, tú no sabes que tenemos... Y le contaba a mi amigo, ¿no? A Guille, tú no sabes que tenemos detectores de mentales, tú no sabes que tenemos el APPCC, tú no sabes que tenemos tecnología de la NASA, tú no sabes que no sé qué. Y me decía, te eres pesadísima, te voy a abrir un blog, pero juro que sí que fue así, ¿eh? Te voy a abrir un blog así sencillito, en Medium, y ahí tú lo cuentas todo, ¿eh? Y así me dejas de dar el tostón a mí. Y dije, bueno, pues vale. Entonces, con eso, y bueno, pues que en esta casa somos muy fans de Star Wars, pues empecé a escribir. ¿Y qué pasó? Pues que la gente es súper agradecida de saber información. O sea, la gente quiere saber. Y quiere saber, y es mucho más fácil saber de alguien que está adentro, ¿no? Y además alguien, bueno, pues que lo mismo te digo, las cosas que hacemos bien, como me quejo y critico las cosas que hacemos mal, ¿no? Julio Basult un día me dijo, es que a ti no te podemos querer porque eres del imperio, pero no te podemos odiar porque le das al imperio. Claro. Claro, es que todo tiene su parte buena y su parte mala. Y, bueno, pues ahí empezó todo y súper agradecida de toda la gente que valora las cosas que contamos y que hacemos. Porque, claro, yo sigo trabajando, pues oye, que me levanto muy prontito por la mañana y vengo muy tarde por la noche. Entonces, bueno, pues muy agradecida de toda la gente que valora el esfuerzo que se hace, no solo yo, sino cualquier divulgador. Yo esa historieta creo que me sonaba, la conocía, porque para quien no lo sepa, López Nicolás es también el culpable de que yo esté aquí divulgando, porque es el profe que yo tuve en cuarto de carrera con esa asignatura de divulgación. Yo la verdad que con él no he tenido tampoco mucho contacto después. Obviamente le estoy súper agradecidísimo. A lo mejor algún día se viene por aquí, quién sabe, ¿no? Aparte, pues siendo de Murcia y tal, está como muy a huevo. ¿Tú has vuelto a tener algún contacto con él o te ha dicho, oye, tal, ¿qué ha pasado aquí? O en algún evento sobre lo que habréis coincidido o algo, ¿verdad? Yo este tema a él no se lo he contado, ¿eh? O sea... Ojo. Ah, no lo sabe. A lo mejor se entera ahora si se lo pasan. Porque la gente aquí es muy cotilla. Luego le dice a la gente, mira lo que han dicho de ti por aquí y tal, no sé qué. Le voy a quedar fatal. Bueno, pues es verdad que sí que en algún evento en el que hemos coincidido tenemos bastantes debates, ¿no? Él sigue pensando que toda la industria alimentaria, y además lo argumenta fenomenal, toda la industria alimentaria nos miente, no sé qué. Yo tampoco me bajo de mi burro de hacemos muchas cosas bien y hacemos muchas cosas mal. Y hay que contar las dos partes. Y sí que es verdad que recuerdo, no sé exactamente qué evento era, pero estábamos en la cafetería y empezó la gente como a rodearnos, en plan, hostia, López Nicolás y Gemma y no sé qué y tal. Y hubo ahí como un rato de debate, ¿no? Y yo, pues tal, no sé qué. Y él, pues tal, no sé cuál. Se llevaron los cuchillos, ¿no? Por si acaso. Sí, pero bueno, es una persona que profesionalmente, bueno, pues tiene una trayectoria que no hay más que verla. Y oye, pues siempre me respeto, claro. Sí, lógicamente. Aparte, yo creo que es bonito y mola que haya diferentes puntos de vista, ¿no? En estas cuestiones de divulgación, al final, cada uno tiene su punto de vista en base a su experiencia, a lo que ha vivido, tú obviamente tienes una experiencia muy concreta y mucho más certera porque llevas trabajando en la industria alimentaria y él quizá tiene una visión más desde fuera, igual que puede tener, pues, otra gente que no conoce la industria alimentaria, ¿no? Muchos compañeros nutricionistas y dietistas, creo que con figuras como la tuya, también los que divulgamos en tecnología alimentaria, han cambiado también un poquito esa percepción, ¿no? Y se han dado cuenta que no todo lo que se hace en la industria, en el imperio, es malicioso. Decías eso de Medium, lo tenía yo por aquí apuntado y te iba a preguntar, ¿por qué Medium, no? Porque esa plataforma, yo cuando la vi, ¿qué hace Gemma aquí? ¿Por qué tal? Luego pasaste a Naucas, por fin, ¿no? Te ficharon, Cartas del Imperio pasó como si fuera Florentino Pérez, te llevaron para allá, ¿no? Te ficharon. Esa plataforma que yo no sé si sigue existiendo, ¿tú sabes algo de ella? No, aunque no escribo allí, para Naucas sí, pero es que mira, la clave, bueno, yo soy súper torpe con los temas de informática y tal, y claro, pues yo decía, pues a mí como no me pongas algo sencillito, que sea escribir y ya está, no voy a saber hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que Guille pensó que era la plataforma más sencilla que había y realmente lo es, porque es que es, hables y te puedes escribir y ya está. Luego, cuando la cosa se fue un poco más seria, sí que pensé en pasarlo a otro tipo de plataformas, pero tú sabes que tenía que pasar todos los artículos uno por uno, bueno, me parecía un horror. Y claro, pues llegó un maravilloso Naucas y me dijo, trae, anda, te lo vamos a poner aquí mejor que ahí va a estar más a gustito. Sí, aparte del tema este de las migraciones y demás, anda que no ha cambiado eso, ¿no? Que nosotros, ¿cómo se empieza en blogs? Ahora la gente empieza directamente en Instagram, en TikTok y es un cambio súper brutal. ¿Cómo vives tú ese cambio? Porque yo sí que te veo, mucha gente va transicionando hacia Instagram, hacia otros sitios, tú también tienes perfiles, pero yo sí que te veo que eres de Twitter de pura cepa, que tú pones ahí tus tweets y eso es que se te nota, que Twitter es donde te sientes en tu salsa, ¿no? Te ves ahí para siempre, ¿cómo ves este cambio? Quizá a ti personalmente por esto de las tecnologías, ¿crees que te cuesta más pasar a otro tipo de formato? Aunque sí que lo haces o... No, no es por la tecnología, es por el tipo de comunicación. O sea, Instagram me cuesta mucho más porque me parece mucho más unidireccional. Sé que es donde está el salseo ahora mismo, pero me gusta mucho esa relación bidireccional que te da Twitter que no te permite en otras plataformas, ¿no? El poder compartir directamente un documento que acabas de encontrar o una información que acabas de encontrar, o sea, me parece que es mucho más, pues eso, mucho más que permite la comunicación mucho más directa, ¿no? En Instagram, por ejemplo, hablo con muchísima gente, pero claro, como me lo ponen ellos en, como es más privado, pues claro, yo no tengo tiempo para, ahora voy a recortarlo, lo pongo aquí, no sé qué tal, bueno, pues es un tostón. Y luego la otra realidad, que es una verdad como un templo, bueno, pues es que, claro, yo como tengo que trabajar, pues qué rato tengo yo para escribir o para contestar alguna pregunta o para la que sea, pues cuando me estoy tomando un café o cuando estoy haciendo pis. Entonces queda fatal unas stories en plan estoy haciendo pis, voy a contaros que no sé qué. En Twitter tienes un poco más de esa intimidad, ¿no? De, bueno, pues tuiteas cuando puedes, cuando quieres sin tener que mostrar permanentemente las imágenes, ¿no? Que eso, pues me cuesta mucho más, me parece mucho más rápido. Y, bueno, pues al final supongo que es todo acostumbrarse y que cuando coges el ritmo de Instagram, pues ya tiras y yo os veo a todos, te veo a ti y digo, madre mía, qué maravillas hace. Y yo aquí poniendo una foto en París. O sea, no, hombre, yo que no sé si ven lo mío, yo soy un matado. Hay gente que hace auténticas virguerías y que ya hasta Instagram se está quedando, entre comillas, antiguado. Hay gente ahora que con TikTok, en otros formatos de divulgación, yo que también soy mucho de YouTube, es otro rollo, ¿no? Al final es algo muy inabarcable y yo creo que también está bien explorar diferentes plataformas, pero al final donde uno se siente cómodo, yo también tengo corazoncito de Twitter, eso es otro rollo y no tiene discusión. Pese a los haters y pese a todo. Y yo soy muy afortunada que apenas tengo gente ahí muy desagradable. Vamos, la mayoría de la gente es súper agradable. Y luego también es cierto que también depende mucho del tipo de divulgación que hagas y a quién te enfoques. Porque, por ejemplo, TikTok, pues que es gente muy joven y, joder, yo volver a empezar a contar con un vídeo que un fumo de naranja no es lo mismo que una naranja, ojo, me da una pereza, tío. O sea, es, bueno, pues eso, es para gente muchísimo más joven y admiro muchísimo a las plataformas que lo hacen. Maldita, Desgranando Ciencia, tal, Guille de Farma Enfurecida, que han sabido adaptarse fenomenal a todas las diferentes plataformas. Yo no tengo tiempo y tampoco sé si tengo ganas. No, es complicadísimo. O sea, resumir en un minuto, minuto y medio, tal, sobre todo un mensaje de divulgación científica que a veces no es blanco o negro. Tienes que explicar, tienes que matizar. A veces recortas cosas para explicar y sabes que te estás dejando información. Es muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, la verdad, que cada lenguaje, bueno, pues tiene su cosa y su red social, ¿no? Volviendo al imperio, porque este es un tema peliagudo que yo te quiero sacar. Te he dicho antes de empezar hoy, Gemma, si toco algo incómodo que no te gusta, me lo dices y yo me corto. No, aquí no me corto nada, pero luego se puede quitar y tal. Pero sí que hay un tema que creo que es muy interesante. Decías lo de industria alimentaria. Yo pensaba que ya habías dejado de currar en industria alimentaria. Porque no sé si ha habido algún cambio por ahí, pero yo pensaba que habías dejado y que digo, ¿se estarás metiendo 100% en divulgación, docencia y tal? Porque daba por hecho hace poco vi algo que habías dejado de currar. No, que me he cambiado de sitio. Te ha cambiado, ¿no? Me he cambiado de puesto de trabajo. Sí, sí, me he cambiado de puesto de trabajo. Sí que es verdad que con el cambio, el cambio ha sido bastante complicado porque, bueno, pues cambiar siempre es difícil y empezar de cero siempre es difícil. Y, bueno, pues nunca he dicho dónde trabajo y tampoco te lo voy a decir ahora. Pero el cambio, bueno, pues cualquier cambio cuesta. Y es verdad que he rebajado un poquito la actividad divulgativa hasta que pueda coger el ritmo. Lo que no voy a dejar es, bueno, la docencia que sigo con ella, los pobrecicos míos que tienen que escucharme en legislación alimentaria y en política alimentaria. Y luego, bueno, pues cosas, la radio, los artículos y tal, eso se va a quedar. Pero voy a rebajar un poquito el ritmo de charlas, de viajes y tal, porque sí que quiero concentrarme. ¿Sabes qué pasa? Que para mí la divulgación, no sé si me dedicaré alguna vez 100% a ella porque la alimentación, el imperio ya estaba antes de llegar la divulgación y a mí ya me gustaba antes el imperio, ¿no? Y creo que disfruto mucho con mi trabajo, disfruto mucho con lo que hago. La divulgación es una actividad que me aporta muchas cosas buenas y por eso lo sigo haciendo. Pero quiero poder tener la confianza, la libertad de decir, no me apetece más hacer esto y no hacerlo, ¿sabes? También me parece importante que poder tener una independencia, no sé si esto está bonito dicho, ¿no? Pero ya sabes que en la divulgación siempre hay pues momentos en los que estás aquí, momentos en los que estás aquí, pero es que tú comer, quieres comer todos los días. Entonces, no quiero que se me presente la situación en la que tenga que vender mi independencia para comer, ¿vale? Para poder seguir manteniendo mi casa, mi hijo y mi vida. Entonces, no quiero que en ningún momento se me presente la posibilidad de decir, voy a vender mi criterio, mi ética, mi tal, a venderme a una marca o a un no sé qué o a un no sé cuál con la que no esté de acuerdo porque, oye, yo si tengo que colaborar con una marca, colaboro y mi único criterio, además, que es muy pequeño, es ¿lo harías gratis? Sí, pues hazlo cobrando, que es trabajo. Ese es mi criterio, ¿no? El dormir bien por la noche. Pero también quiero tener esa libertad de, bueno, pues que si un día me apetece dejar de hacerlo, pues lo dejo de hacer y sigo con mi trabajo. Pero porque la alimentación estaba antes, ¿eh? Sí, pero porque yo creo que tú todavía mantienes ese punto de que la divulgación, pues, divulgación romántica, de como hobby, que es un poco lo que me pasa a mí. Yo sí que hay casi, no cien por cien, pero sí que entre que escribes en medios y tal, ahora mismo sí que es casi cien por cien mi trabajo. Entonces, entiendo muy bien lo que dices, pero claro, también puede haber gente que piense, entiendo lo que dices de la libertad, pero al final tú estás trabajando en una empresa que es todo lo contrario a eso y es en esa empresa solo. Divulgando, divulgando sí que tienes cierta libertad y es verdad que es complicado, sobre todo con todo el tema de cómo están ahora los medios, de, bueno, lo hemos comentado alguna vez, cómo va cambiando el panorama medio digital, ya sabes que está fatal en general. Pero resulta curioso, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención el tema tuyo de trabajar, de cómo compaginar todo ese curro, todas esas horas con la divulgación. Y sin entrar mucho en eso, porque sé que es un tema que te incomoda y creo que te lo noto, pero ¿alguna vez has traído un tirón de orejas? Porque yo sé, por lógica, yo lo cuento y si tú no estás de acuerdo me lo dices. El hecho de que tú no lo hagas público, no cuentes dónde trabajas, dónde trabajabas, no hablas mucho de ello, es porque realmente has tenido algún problema de decir, oye, ¿qué es esto que has dicho? O simplemente porque tú has decidido desde el principio, quiero mantener mi dependencia para ahorrarme problemas al futuro. Porque seguramente algún toque de orejas puede haber habido, ¿no? Por en tantos años, seguramente que sí. No, no, de hecho yo sí, antes sí que ponía lo que hacía. Sí, yo quiero, a ver, quiero recordar, no lo voy a decir lógicamente, pero al principio sí lo tenías como un poco más, no lo ibas diciendo a voz abierta, pero sí que se podía ver en algún sitio y yo lo recuerdo de hablar muy al principio y creo que sí lo sé. Pero claro, entiendo que con el aumento de repercusión, crecimiento, eso llega a un punto en el que dices, a ver, tengo que ponerle freno. Un día, ¿eh? O sea, fue un momento concreto. Y el momento concreto fue, se me fue de madre una carta abierta que le dije, que escribía Jordi Évuel en el blog, que se fue completamente de madre. Él estaba haciendo un vídeo sobre la comida, los animales, ¿no? La ganadería y tal. A lo que hizo de la granja se hacía, pues, fue mucho. Entonces yo no lo vi, o sea, no lo quería ver y empezó la gente a escribirme, es que mira lo que está diciendo, es que si comemos antibióticos, que si no sé cuánto, que si tal, que si pascual. Y entonces ya pues no me pude resistir porque a mí me toca las palmas y yo pues bailo. Y entonces lo puse, ¿no? Yo vi una parte que era, pues estaba sacando un lazareto, que es donde están los animales enfermos. Y justo fue, comemos antibióticos en la carne, no sé qué, no sé qué. Y entonces le dije, mira, querido amigo, hay información que has dado que está OK y hay información que has dado que no es OK. Y la información que no es OK es esta, esta, esta y esta y esta. Entonces, la cosa se fue de las manos, fue más de un millón de visitas en muy pocos días, fue brutal. Tenemos un problema a la hora de confundir la seguridad alimentaria con el bienestar animal, con el, con cómo tratamos a los animales y cómo comemos. O sea, ahí confundimos mucho, la sociedad confunde mucho los términos. Y en ese momento, pues se nos fue todo de madre y hubo muchísimos grupos animalistas que confundieron, que yo hablaba de, en este tema, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. No tomamos antibióticos en la carne con, es que te encanta que maltraten a los animales. No, son dos cosas distintas. Si quieres otro día hablamos de bienestar animal, que tenemos por un rato, pero este tema era otro. Y ese día la cosa sí se fue de madre, la gente empezó a buscar dónde trabajaba, qué hacía, no sé qué, y sí que lo tenía publicado. Y entonces, claro, yo hablé con mis jefes y dije, me ha pasado esto. Me dijeron, tú puedes hablar de lo que te dé la gana, porque nos parece guay, porque además... Estas apoyaban, o ellos sabían lo que tú hacías en internet, en divulgación, no era ningún secreto que tú ocultaras. No, 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 al revés, al revés. ¿Sabes qué pasa? Que a ellos también les interesa. Cuando tú haces divulgación, una de las cosas más maravillosas de la divulgación es que también aprendes. Hay gente que te pregunta cosas que no sabes, porque yo no sé muchísimas cosas, y aprendes un montón. Entonces, claro, es un quiz pro quo, ¿no? ¿Cuánta gente hay que esté más a última actualizado que alguien que está en divulgación contando cosas, ¿no? Pues somos nosotros. Entonces, claro, a ellos también les viene bien. Pero es verdad que en ese momento dijeron, puedes seguir con lo que tú quieras, pero quita dónde estás trabajando, porque nos puede influir de forma mal, ¿no? Y entonces en ese momento quité y ya todo el resto ha sido por voluntad propia. Nunca nadie me ha prohibido ni me ha dicho esto no lo cuentes, esto no lo digas, esto tal. Soy yo la que digo, bueno, mi trabajo es este, y este es mi trabajo, y lo hago en mi tiempo, y lo otro pues es divulgación y lo hago en otro momento. Ya está. Pero sí, sí, o sea, recuerdo perfectamente aquel momento, que fue... Me hicieron incluso una cuenta de Twitter que se llamaba arroba gemajo de té. Te hicieron un fake de estos, eso se puso de moda hace unos años, ¿eh? De... ¡Qué maravilloso! Se lo conté a mi hermano y me dijo, bueno, hombre, no te pongas así, que al menos te han puesto gemas con dos M, que normalmente la gente lo pone con una. Te dijo tu hermana, he sido yo, ¿no? Ah, jodía, jodía. Menuda. Ya te digo que siempre me ha fascinado de ti esa... No doble vida, pero al final, claro, yo como tampoco he trabajado... Esto es algo que a lo mejor la gente no sabe, los que estamos tan a full con divulgación, es raro, ¿no? El tener ese perfil de estar mucho tiempo en empresa y demás, pero yo creo que también por eso la gente que es más de industria alimentaria, por eso te preguntaba lo de si estaba bien visto, más arcaica o más antigua, el tema de la divulgación todavía lo ven como algo, bueno, un poco secundario, que no tiene tanta importancia, ¿no? Porque al final dicen, ¿cómo va a saber esta persona? Más que yo, que estoy tantos años en industria y todo ese rollo, ¿no? Pues te decía que a mí siempre me ha flipado eso, conocer un poco esa doble vida, porque sé que es algo muy complicado de gestionar y porque como yo tampoco he trabajado tanto en industria, siempre me ha sorprendido y me ha flipado, ¿no? Y me alegra ver que al final, pues, tienes cierto apoyo y que realmente simplemente es una cuestión de, oye, cada cosa hay que marcar ese límite, ¿no? Y bueno... No sé si es tanto como apoyo, ¿eh? O sea, es... No nos pisemos los... Ya, esa es un poco la cuestión de... Sí, de cada uno en su espacio. Pero tampoco te ha dicho nunca a nadie, esto no lo digas, ¿eh? O sea, ellos sí, sí, sí es verdad que dijeron en su momento, donde trabajaba antes, quita donde trabajas, pero en ningún momento nadie me ha dicho, no hables de nosotros, no cuentes esto, no tal... No, 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 no. En mi tiempo libre hago lo que me parece. Siempre y cuando no incumpla, bueno, pues ciertos contratos de confidencialidad, de información, de productos nuevos o de tal, bueno, pues que eso no... Bueno, no te voy a contar. Claro. Es que es eso. Mucha gente no lo sabe, pero dentro de la industria alimentaria sí que hay ciertos protocolos y, bueno, todo el tema de la información y documentación, que hay muchas cosas confidenciales. Entonces, claro, puede haber cierto conflicto a veces y por eso te decía que debe ser complicado, ¿no?, de gestionar. Dejando a un lado esa parte más tensa, más agria, vamos a pasar un poco a la fantasía. Yo quiero hablar de... Bueno, quiero hablar de varias personas, pero hay una en concreto que en tu vida, en tu carrera divulgativa, es, vamos, hablar de ti y de ella, es prácticamente un dúo, ¿no?, inseparable, que es Boticaria-García, esa chavala que está empezando en el mundo de la divulgación, que ya, bueno, ya directamente es otra galaxia, ¿no?, el alcance que ha conseguido. A mí me interesa esa relación que tenéis, porque siempre se os ha visto muy unidas, muy amigas, muy colegas, ¿surge de antes de la divulgación? ¿Eres amigas de antes? ¿Os conocéis por Twitter o veis en algún evento directamente tal o ya está? Nos habíamos visto una vez o dos, nada, o sea... Sí, a lo mejor es lo típico que dicen, no, es que estudiamos juntas y tal y no conocíamos... No, 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 para nada, yo estudié en Salamanca y en Madrid, o sea, nada, nada, no nos conocíamos de nada. Cuando ya coincidimos en Naukas un año y Peláez, que es un crack, uno de los creadores de Naukas, dijo, vosotras dos podéis hacer algo juntas, así las dos farmacéuticas y tal. Y nos miramos así y dijimos, bueno, pues bien, pues vale, ¿por qué no? Y un día me llamó y me dijo, nena, ¿tú te sabes la del Forever Young? Y digo, le pones jamón de york? Y digo, venga ya, tía, estás de coña. Y dice, tía, jamón de york? Digo, ¿qué me estás contando? Y me digo, tía, en el Teatro Escalduna, o sea, en el Teatro Escalduna, ahí chorró mil personas y jamón de york. Eso fue legendario. Y me dijo, y es literal, me dijo, lo que pasa es que no hay huevos. Y eso a mí, o sea, a una de Valladolid no se le dice, no hay huevos. Dije, hombre, que los hay. Entonces ya empezamos a pensar en las tres canciones, en las cuatro canciones que íbamos a hacer. Cambiamos de canción, luego primero elegimos una, luego otra. O sea, todo partió del Forever Young. Y a partir de ahí dijimos, wow, una con el queso. Pues una española, no, es que mejor una en inglés, tal, no sé cuál. Y al final salió, bueno, pues esa maravilla. Y además es que creo que tenemos, o sea, en ese momento hubo como mucha complicidad entre las dos, ¿no? Yo me pasé un verano entero cantando en el coche. En el coche como una loca que la gente me miraba como diciendo, pero esa señora, ¿qué está ahí? ¿Qué hace? Y yo creo que esa complicidad ha estado muy bien y hemos hecho cosas muy guays. Y es que Mariana es muy grande. O sea, es que tiene una creatividad, una imaginación, un tal. Es brutal, brutal. Pues yo pensaba, o sea, que directamente ese jamón yor fue casi el primer contacto así, digamos, más serio y tal. Es que por esa complicidad en el escenario, por ese buen rol y tal, claro, cualquiera diría que a lo mejor sois amigas de toda la vida o algo así, pero... No, pues sí. Es verdad que se han juntado dos, dos buenas. A ver, ¿te pasa eso? Sí, yo también, hombre, soy más seria que ella. O sea, soy mucho más seta y canto fatal y todas las cosas. Pero también es verdad que, oye, que hay que ponerse un disfraz de pan. Pues me pongo un disfraz de pan y ya está, ya soy otra, ¿sabes? Ya me da igual todo, ya canto lo que haga falta que... o lo que haya que hacer, vaya. Se nota, se nota. No lo pone en la invitación. Claro. Hay otra figura, bueno, hace poquito estuvo aquí en el podcast Lucía Martínez, para cerrar la anterior temporada. Estuvimos hablando con ella de cuestiones muy interesantes relacionadas con redes sociales, con el hecho de cómo para ella, por ejemplo, ha acabado muy quemada por el hecho de crítica. Ya sabes que ella también es muy hardcore. Tú quizá tienes a veces un tono más conciliador, aunque también eres crítica, pero bueno, ella acaba hablando de veganismo, que siempre es motivo de discordia, ¿no? De hecho, yo no sé si tú al principio con ella tuviste también algún roce por Twitter, me suena, pero yo creo que de últimas ella te tiene como un montón de cariño. Yo he hablado siempre de ti y super bien. Yo he hablado. Es verdad que personas como Lucía, como Juan Revenga, han tenido... se han llevado épocas muy complicadas de Twitter, ¿vale? Y además con temas muy espinosos a los que ellos hacen frente y lo tienen tan claro. O sea, para mí alguien es un profesional, alguien que controla realmente de la materia. Cuando alguien viene a decirte, pues no, pues tal, pues no sé qué, y con argumentos le haces zar, 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 zar. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo asá. Bueno, pues Lucía lo hace, pumba. Y me parece fenomenal, ¿no? Entonces ellos yo creo que han tenido, o sea, han enfrentado a momentos muy complicados. Y también entiendo que cuando hablas con alguien en 180 o 140 caracteres, en 280, es muy poco. O sea, no da tiempo a matizar, a ver los grises de todo, ¿no? Entonces es verdad que Lucía y yo al principio, más allá conmigo, porque yo siempre he tenido mucho respeto a Lucía y a Héctor, era un poco como más cortante, más, bueno, a ver de dónde viene esta. Pero he leído muchos libros de ella, me ha ayudado muchísimo a ver otra parte de la alimentación. Creo que los que divulgamos tenemos que tener un campo muy amplio de información y no cerrarnos únicamente al conocimiento que tenemos hasta ahora, ¿no? Cada vez se sabe más y yo creo que nuestro deber es saber cada vez más y movernos en todo el abanico de posibilidades que tenemos. Y si tenemos gente cerca, como ellos, que piensan diferente a ti, que te pueden aportar, que tienen ideas súper concretas, súper meditadas, súper basadas en evidencias, pues es que hay que agradecérselo y hay que, bueno, pues apoyar en todo lo que se pueda, vaya. Y yo reconozco que a Lucía la admiro un montón, ¿eh? Porque hay que ser muy valiente para hacer lo que hace. Muy valiente. Sí, una parte que fue de las pioneras cuando no había nadie, no había nada. Y es verdad que lo que tú dices de comerse la peor época. Yo te quería sacar ese tema porque con ella hablamos mucho de todas las críticas que ha recibido solo por el hecho de ser mujer, de cómo se la ha menospreciado. Sus mensajes, que muchas veces ella contaba, que es algo que cuando lo emitimos mucha gente se queda en plan, joder, ¿por qué tiene que ser esto así, no? Que muchas veces ella prefería dar un mensaje con Aitor, por ejemplo, porque sabía que no le iban a dar, resistar tanto y demás. Yo te quería sacar ese tema porque tú has notado alguna vez que por el hecho de ser mujer se te ha menospreciado. Porque es verdad que tú tienes, creo que llegas a un público más grande quizá, hablas de temas, insisto, además, si es que son polémicos, pero de un tono quizá más conciliador. No recibes tanto hate, que tú lo has comentado antes en Twitter, que no tienes tanto tal, pero aparte de ese episodio de Jordi Évole, ¿has tenido algún momento que digas, mira, esto a mí no me compensa, prefiero yo seguir trabajando y no calentarme la cabeza? O quizá los momentos duros no han tenido que ver con ese menosprecio y tú quizá directamente has pasado por esa parte como el que amas. No, no, en la época de la pandemia he tenido momentos durísimos, durísimos. Voy a dejar esto porque esto contestaba, no sé, o sea, me afectó incluso desde el punto de vista personal, ¿no? No solo por el hate, sino por el esfuerzo que se estaba haciendo. Fíjate que en el país, yo os digo que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? En cuestión de mascarillas, nosotros en el imperio hacemos evaluaciones de riesgos de qué mascarilla necesitas en cada momento. Las FFP2 se utilizan en entornos átex que tienen un ambiente pulverulento, con almidones, con harinas y tal, donde la gente tiene que poder respirar, ¿no? Entonces, dependiendo del ambiente donde estés, tienes que mirar si no contaminas el producto o si algo te está contaminando a ti. Y esto es, pues, vamos, que en la industria alimentaria se hace desde que yo estoy allí. Entonces, hacemos esos análisis de riesgos. Entonces, yo ya conocía cómo era el rey de las mascarillas porque además, pues, quieras o no, pues, soy una pesada y lo mismo que me gusta aprender en divulgación, me gusta aprender en el trabajo que tengo. Entonces, yo iba a todos los comerciales que te presentan las mascarillas. Y esta como es, y la otra como tal, y esta para qué vale, y esta porque es así, y esta porque se pone de arriba y no abajo y tal. Entonces, claro, yo tenía ese conocimiento que cuando vi en la época de la pandemia que las mascarillas no estaban llegando como yo las había visto hasta ese momento, dije, hostia, te lo tengo que contar. O sea, la gente, no podemos estar haciendo algo o dando mascarillas a la gente que son falsas, que no están bien o no estamos dando información y tal. Y entonces ahí me volqué completamente. Apenas, o sea, casi sin dormir, contesté, contestaba más de 150 mensajes al día de esta mascarilla, esta tal, e incluso la Guardia Civil en un momento me llamó o me escribí en plan, oye, tú, tú nos puedes decir si esta mascarilla está bien, cumple los requisitos, tal, o sea, cosas muy, muy, muy locas, ¿no? Y es verdad que 95% de la gente es súper agradecida, 5% de gente que grita mucho hizo mucho daño. Y en esa época en la que estaba todo, era todo muy estresante, estábamos todos muy nerviosos, no sabíamos nada, en la que, bueno, pues te vuelcas en todo, haces lo que puedes, porque yo no podía hacer nada más. Pero, bueno, das esa información, las críticas fueron brutales. Y para mí uno de los peores momentos fue un día que puse una foto de un lateral de la cara de Nico en el que tenía la cara de la mascarilla, porque era obligatoria la mascarilla para jugar al fútbol y tenía la marca, ¿no? Se le había quedado el moreno. Y lo puse en plan, joe, Nico, te ponen la mascarilla, ¿verdad? Y dijo para jugar al fútbol y me dijo, sí. Y la cantidad de gente que me dijo verdaderas barbaridades, dije, no sé, o sea, no como para cerrar la cuenta, porque no, pero sí fue muy desagradable. Y ahí aprendí una cosa importantísima y es que, algo que me repito un montón, y es que la vida real es esto, esto. O sea, lo que pasa aquí, pues haces así, lo apagas y ya está. Y la vida real es esta de aquí. Entonces, en lo que estoy disfrutando y no sé qué, bien, en lo que no, pues apago y hasta luego, maricarme. O sea, que no voy a llevarme un disgusto por alguien que por la calle no me lo diría. Y lo difícil que es a veces hacer esa desconexión, es verdad que yo no había pensado en el tema de, claro, de la pandemia, es que al final tú, siendo farmacéutica, bueno, con Boticaria también se vio esos esfuerzos titánicos, no había pensado en esa parte de ver todo el tema de las mascarillas, de demás, que trascienden un poco el ámbito alimentario, ¿no? Y eso, ostras, eso es que tuvo que ser, vamos, algo incomparable. O sea, no nos podemos hacer una idea a cualquier otra persona de lo que es recibir esa avalancha. Sobre todo en esos momentos de incertidumbre, de lo que tú dices, ¿no? De muchas dudas y de problemas. Claro, comparado con eso, a lo mejor lo de Jordi Ébola ya no era para tanto. Hombre, no, por Dios, mira. Eso comparado con lo que han pasado los sanitarios, los farmacéuticos de oficina de farmacia, el personal que ha trabajado en la industria, es que hemos trabajado más que antes de la pandemia. El personal de los supermercados, eso sí que lo han pasado realmente mal, ¿eh? Porque yo ya te digo, apagas el móvil y hasta luego. Y ellos han tenido que estar día a día. Pero es verdad que sí que fue un momento en redes sociales muy, muy desagradable. Y luego, bueno, pues siempre hay temas espinosos, ¿no? Con los que te sale gente, bueno, pues que te habla mal y te dice, pues sí comemos antibióticos en la carne. Bueno, pues hijo, ya está. La homeopatía, bueno, vale, pues ya está. ¿Nos envenenéis con los antibióticos? Esto con los aditivos. Bueno, pues ya está. Ya llega un momento en el que piensan, mira, no he venido aquí a salvar el mundo. No vamos a salvar a toda la gente, no vamos a contarle a toda la gente toda la... Quien no quiere saber, pues ya está. O sea, no vamos a conseguir nada, ¿no? Entonces no tienes... Yo siempre contesto porque intento siempre contestar y al primer bote. O sea, yo contesto siempre y si al primer bote me falta el respeto, eres desagradable o no sé qué, pues no hay segundo bote. Ya está. Desde el respeto, cualquier otro cambio de opinión lo voy a tolerar bien. Sí, es que ahí se nota lo de que tú eres de Twitter 100%. Porque mucha gente que está en Instagram no es capaz de tener esa mentalidad que tú dices de oye, vamos a separar esto o no. Porque el estar en Twitter ya te curte. Es que eso es como la mili antigua. Yo no he pasado por eso, pero bueno. La mili, eso es la selva, eso es la jungla. Entonces los que somos de Twitter, que nos venga uno y nos diga qué es y tal, qué es y cual, pues bueno, pues tú... Ay, no, pero yo vengo curtida de casa. Yo vengo curtida de casa. A ver, Gemma, apóyame un poco. No, 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 pero bueno, en Twitter por supuesto, pero para Twitter hay que curtirse también. Tengo un niño que es un troll, una familia que me mantiene para siempre los pies en la tierra. O sea, más troll que la gente que tengo alrededor, más troll, a ver, con todo el cariño del mundo, bueno, pues ellos me hacen, bueno, pues darle menos importancia a que alguien pueda venir a insultarte en Twitter, ¿no? Desde luego en Instagram es que es pura fantasía. Ahora, salvo que hables de la Real Food, lo demás... Ojo, el tema estrella, que no tenía aquí yo apuntado, pero... O sea, es que grabamos esto para que la gente se haga una idea, lo estamos grabando a 11 de agosto, se emitirá seguramente dentro de un mes, porque empieza la temporada, arrancará con Juan Revenga, que estuvo aquí, bueno, aquí no estuvo porque en mi casa no estuvo, pero lo tuvimos la semana pasada en grabación y saldrá a principios de septiembre. Lo hablamos con él, el tema, y el tema del Real Food, ahora mismo está un poco parado, porque claro, Carlos ha ido de vacaciones seguramente, yo tampoco estoy ahí. A mí, mira, me cansa mucho el tema. Yo estoy muy cansado del tema. Yo es que todo lo que tenga que decir del tema es que ya lo he dicho. No sé si tú también. Pasa palabra. ¿Quieres algo añadir? ¿Has visto alguna cosa que digas? Uy, helados Real Food y croissant, ¿es que va a ser lo próximo? Yo creo que ya lo hemos dicho todo. Está muy machacado el tema. Voy a decir una cosa que solo he dicho en privado y he dicho que no le iba a decir a nadie. Solo lo sabe, solo lo sabe Miguel Ángel Urbeña, Beatriz y Daniel Nutricionista. Nadie más. Bueno, ahora voy a saltar aquí el bombazo. Pausa, pausa. El momento exclusiva, aquí Josep Pedrerol, vamos a poner el cartel de exclusiva. Admiro mucho. A ver, claro, yo tengo una parte de I más D. O sea, yo empecé a trabajar en alimentación en I más D. Entonces, me motiva muchísimo la parte de I más D de Real Food. Entonces, por un lado, esa parte de I más D, sobre todo ha habido dos productos que, bueno, no son Real Food, que son danones, pero en fin. Me tuve que comprar el yogur de piña y coco, que no me gusta ni la piña ni el coco, para probarlo porque me parecía que tenía un nutricional tan guay que si encima estuviera bueno ya sería la caña. O sea, a mí, como no me gusta, pues me dije al niño, toma castigado y te comes esto. Niño, Nico, te portas mal, te hace azucar los ríos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto pruébalo? Podemos confirmar que cuando quieres castigar a Nico, le dices que cuidado que esta noche puede ser que venga Carlos Ríos a grabarte un story, ¿no? Y con eso lo asustas, seguramente. Mañana croissant para desayunar. Déjate de fruta, Nico, fruta, croissant. La verdad es que eso me parece que, muchas veces le he dicho así, ¿no? Carlos Ríos, que te quiero enviar el currículum porque quiero hacerte bien las etiquetas y ayudarte en la elaboración de productos de más de él. Esto solo lo sabían ellos y ahora ya lo sabéis todos. Pero tiene esa parte de, bueno, pues que quizá me hace entender que Carlos se ha venido al imperio conmigo. Entonces me mola porque digo, bueno, pues ya que estamos en el imperio, para adelante. Yo, bueno, no sé si sabes que yo lo entrevisté aquí en el podcast, que hasta ahí entonces me tiene bloqueado y demás. Creo que vi algún vídeo de los que hicimos por aquí hablando de su crema de cacao hace ya. Madre mía, lo de la crema de cacao hace ya, que no ha pasado. Y bueno, él tuvo ese acercamiento y tal, vino por aquí, yo estaba acojonado. Digo, madre mía, me van a cancelar, trending topic. Yo sí, imagínate, imagínate. No, pero sí que estuve, no lo pasé mal, tuve dudas porque, claro, fue cuando tuve ese encontronazo con Beatriz. A Beatriz la quiero un montón. Y lo primero que hice fue decirle, oye, Beatriz, va a venir al podcast y tal, quiero que lo sepas. Y bueno, yo tuvimos esa charla. Obviamente, cuando te digo aquí a alguien, no voy a ir con el cuchillo porque intenta ser cordial, lógicamente. Pero sí que les puse ciertas cosas, ¿no? Después de eso hemos tenido cierto acercamiento porque también lo entrevisté hace poquito en texto. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo aún así tengo un pensamiento bastante concreto de esto último que ha pasado, que es que el machaque tan continuo, sobre todo en medios de comunicación, en la que muchas veces hemos participado nosotros. Creo que esta última vez ha sido tan hardcore que ha sido como, mira, es que yo lo decía en los vídeos, y es que me caiga mal Carlos Río, pero es que me apetece que me caiga bien porque es que todo el mundo está en su contrasaco. Sobre todo la gente que nos sigue, porque muchas veces nosotros podemos tener el criterio personal que cada uno tiene y obviamente yo muchas veces no estoy de acuerdo contigo, tú no estás conmigo y no pasa nada y somos adultos, sabemos lo que hay, ¿no? Pero la gente, o sea, yo cuando hablo, entre comillas, medio bien de él, la gente está esperando que vayas con el cuchillo en la mano y que vayas a rajarlo. Y es que cuando vais en ese plan es que no me apetece, me apetece hasta defenderlo. En ciertas cosas porque no puede ser que saque un croissant, lo critiquemos, estamos todos de acuerdo en que es un producto que no es necesario, pero luego saca un yogur, lo que tú decías, que lo vas a criticar, vale, porque es caro, porque tal, le pongo el precio que le dé la gana, entiendo la crítica, pero vamos a tener un mismo baremo para todo, ¿no? Entonces, llegó ese punto en el que dije, tío, es que no entiendo de verdad muchas críticas y ya lo último que pasó con, creo que fue el artículo este del país, no sé si tú colaborabas también. Juan Revenga sí que estuvo, creo, que lo hablamos con él. Ahora es que, claro, yo esto lo grabo hace una semana, pero con la gente que lo está escuchando no lo puede escuchar del tiro, lo hablamos con Juan. En fin, el resumen que... ¿Cuál es el artículo del país? Bueno, el que fue portada, salió en portada en el país y prácticamente subió un vídeo a Instagram, pues súper rayado, que le querían cerrar el chiringuito y tal. De hecho, dice que puso en sus stories que le han quitado los croissanes del campo y todo el rollo. Los croissanes y no sé qué, que lo han retirado o algo así. Yo quiero decir una cosa, mira. En los saltos, nosotros utilizamos a los Instagramers y a toda esta gente y tal, que pone vídeos y tal, para ver por dónde va el rollo del mercado, ¿sabes? O sea, pero... Y no solo a Carlos Ríos, sino a cualquiera que sube vídeos y se va a un supermercado y digo, ¿qué pone la gente? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? O sea, no es un perfil concreto. Luego a la gente le dices, Carlos Ríos, y te dice, ¿quién? El del Real Pud, ¿quién? O sea, que es un mínimo y medio de personas, pero volvamos al inicio. La vida real es esta. Y en la vida real pasan cosas muchísimo más tochas y las gestiones son mucho más grandes y mucho más a otro nivel. Es verdad que se tiene en cuenta lo que se piensa, pero un imperio no es... Es una hormiguita muy pequeña, no es algo tan... Quizá tiene que salir un poquito de la nube de pensar que él va a cambiar algo o que alguien va en contra de él, y no, o sea, no es... Yo creo que ese es su fallo principal. Yo de verdad no sé si él se lo cree o no, pero... Pero lo entiendo. Porque yo también tenía momentos de... Pues cuando todo el mundo... Está recibiendo todo el rato bombazos de mucha gente diciéndote cosas y tal y no sé qué, y puedes reaccionar de dos maneras. O apagas y te callas y dejas a que todo se calme, o reaccionas, extra-reaccionas. Y lo que vemos en Carlos es una extra-reacción de todo el mundo va contra mí, que no me encanta, o que nadie va contra ti, que lo que queremos es coherencia, que lo que queremos es que diferencies lo que tú estabas haciendo hasta ahora, que es una comunicación en tal, y lo que estás haciendo ahora, que es sacar productos al mercado, que en tu puñetero derecho estás. Pero no me mezcles las dos cosas. Sí, yo creo que sigo pensando el crecimiento tan rápido que él tuvo en tan poco tiempo ha sido en lo que... Es que nosotros ya estábamos cuando él... O sea, yo te acuerdo perfectamente. O sea, él estaba antes, se tenía en su cuenta, él ya era conocido en el sector de la nutrición, lo que empezó con todo el tema de poner Real Fooding sí que fue en 2017, que tú y yo ya habíamos empezado. Claro. Nosotros hemos visto el crecimiento desde cero, esos posibles vaivenes, cambios de dirección, de tal... Pero claro, es que el problema es... Yo lo veo clarísimo, y de eso se lo dije a él cuando hablé con él, es que... Y él me lo dijo, es que hemos tenido un crecimiento tan rápido, tan grande, que a veces no damos abasto. Eso me lo ha confesado la mía en privado. Y es en plan, tío, me da pena porque yo en el fondo sigo pensando seré idiota, que él realmente, obviamente, hace su negocio, quiere vender sus productos, quiere ganar dinero como todo el mundo, pero yo sigo pensando que detrás hay un buen objetivo, entre comillas, ¿no? O al menos tiene buen encaminamiento. La gente que lo siga en Instagram y da sus recetas, sus cosas, es que no está todo tan mal. Lo que pasa es que la gente que lo conoce solo de Twitter, de cuando sale Training Top y de que ha sacado el croissant y tal, pues eso es muy criticable y con toda la lógica, pero es que hay muchas otras cosas que también hacen bien. Yo creo que hay que saber, cuando hablas para un millón y pico de personas tienes que saber, tienes que filtrar muy bien. Yo antes ponía un tuit cuando me apetecía y ponía lo que me daba la gana y ahora cada vez que pongo un tuit, pues valoro muy bien si lo que estoy diciendo tiene evidencia, si está totalmente cierto, cuáles son mis fuentes, cuáles están, aún sabiendo muchísimo del tema. Entonces, ¿y qué implicaciones puede tener, ¿no? Y yo creo que cuando hablas para un millón y medio de personas, pues no puedes decir, bueno, es que yo digo esto y si me interpretan mal, pues te tienes que esforzar. Eso es otra cosa. Hay una parte de responsabilidad que yo tampoco entiendo que con todos los años que lleva o es una cosa de dejadez o de no querer complicarse la vida y a veces los mensajes que dan no son todo lo correctos que deberían ser. Yo sé que te digo que ya sea para bien o para mal, con esto último que pasó de este entrecomida patacazo y que según dices le ha quitado productos del mercado y demás, yo por lo que hablé con él creo que se está dando cuenta que él necesita cambiar esa comunicación y necesita darle un vuelco porque no puede ser que cada vez que alguien habla de Carlos Ríos en un periódico es que es a cuchillo, a cuchillo y yo estoy de acuerdo en que hace cosas mal, pero toda esa imagen que se vende a la mente que si secta, que si no secta, a mí sinceramente me hace un poco de gracia lo de que es una secta, a mí me hace, yo no sé si tú tienes una opinión informada pero a mí eso me parece ridículo como que es una secta, la gente ha visto lo verdadero que es una secta, que haya gente que se le vaya un poco y que exagere. Claro, en un millón y medio de personas puedes encontrar a mucha gente que lo idolatre, o sea, comentarios más burros que cuando te metes con la Real Food, o sea, muy bestias, pero muy bestias, o sea, a mí en Instagram nunca nadie me ha dicho ni una palabra por encima de la otra salvo cuando hablas de Carlos Ríos, es algo intocable y no digo que todo el mundo sea así y que todo el mundo tal, pero que lo hay, te aseguro que lo hay, o sea, comentarios, oye, que yo no digo que él tenga la culpa, la gente cuando eso, cuando te siguen un millón y medio de personas pues habrá los que haya que tienen, bueno, pues una percepción que les daría igual Carlos Ríos que se iba a poner, yo que sé, ¿cómo se llama esa de la del agua deshidrata? Ah, la Marina Yers, esa que también es, es neurocirujana en Harvard. Ahí está, entonces claro, pues les daría igual uno que otro, necesitan idolatrar a alguien y daría, pues, oye, en fin. A mí personalmente lo que me da pena es, lo acepto y lo entiendo, el haber abandonado esa parte más de divulgación científica, de joder, vamos a currarnos las cosas, vamos a ser rigurosos y que haya dejado eso un poco más de lado para hacer la parte de negocio, a mí es lo que me duele como, joder, porque yo lo seguía como tú decías desde el principio y veía un mensaje positivo. Yo, bueno, así, pues ser idiota, sigo viendo ahí una parte positiva y bueno, a ver cómo va esto, yo creo que vas a ir sacando cosas lo que le dé la gana porque una vez que estás en esa rueda, tú sabes cómo funciona la industria, el imperio y con ese crecimiento tan repentino puede ser o que se vaya todo a picar en unos años y digamos, uff, te acuerdas de Carlos Ríos o que siga la cosa así porque al final hay una gran masa detrás. Yo creo que la industria se aprovechará lo que pueda del tirón que tiene y luego ya, pues él va a tener que aprender a mantenerse, a modularse, yo es que eso es lo que le comenté, el tema de estar siempre, eso que dicen siempre de que hablen bien de ti pero que, o sea, perdón, que hablen de ti aunque sea mal, yo no estoy de acuerdo porque las empresas, sobre todo si hablamos de colaboraciones en Instagram de recetas que él hace mucho con marcas y tal, yo se lo dije, es que cuando, como si vas así de que te dan tantos palos en medios, las marcas no se van a querer asociar contigo, va a llegar un punto en el que por muy Carlos Ríos y Real Fooding que seas o bajas el ritmo y dejas de alimentar esas polémicas, las marcas se van a quitar de ti y eso va a implicar que no te patrocinen posts en Instagram, que no hagan más productos contigo, entonces yo espero y creo que es una parte que él tiene que mejorar de comunicación científica que quita la idea de la cabeza de todo el mundo me está persiguiendo, todo el mundo va contra mí, que bueno, en cierto modo es la parte que él ve, si él se diera cuenta que la realidad es lo de fuera, él solo ve, es que me critican, es que tal, bueno hijo, en fin, en vez de alimentar lo que dices tú, en vez de alimentar más la polémica y echar más leña al fuego sacando otro vídeo de pues sabes que yo, pues es que tal y entonces otros aquí y otros allá, bueno pues en fin, yo creo que si templaran un poco más las aguas la cosa podría ir un poco más allá, un poco más lejos, yo ya no sé, vamos a mí ya me tiene bloqueada en todo, sí, a mí me desbloqueó como tuvimos ese acercamiento, ahora somos, yo lo último que he hablado con él es que no me convencía el etiquetado del aceite de los croissants que creo que había, no me convencía el tanto porcentado de aceite de oliva entonces le pregunté que cómo lo habían hecho y tal, tampoco me convenció entonces le dije oye yo creo que esta etiqueta no es correcta o sea que no es cual y yo creo que ya es lo último que ahí ya me bloqueó y ya no, ya esto no es más de él, ya los helados no han llegado, pero bueno. Una que no te extraña, a lo mejor te, como a mí, te envía algún mensaje por Linkedin que ahora es el nuevo, Linkedin es el nuevo Twitter, ojo con Linkedin que está pegando muy fuerte, ¿eh? ¿Sí? Yo no entraba antes, de hecho tenemos aquí en el podcast con Miguel Mateo comentando cosas de Linkedin porque él siempre ha estado muy a tope y yo decía Miguel esto de Linkedin y ahora estoy enganchadísimo, ahora me ha convencido porque es verdad que es un público que recibe también menos críticas, mucha gente de industria alimentaria, profesional y tal, está guay, yo publico ahí mis cosas, mis artículos, mis movidas y estoy muy contento y por ahí bueno, puede ser que algún mensaje de Carlos llegue Gema, quién sabe, algún día a lo mejor el contacto, ¿no? Aparte fuera de las coñas y todo eso, yo sí que tengo una mentalidad, joder, las cosas que hacen mal hay que criticarlas pero yo lo que animaría a la gente es que el que te siga a ti y que me siga a mí, que siga a quien sea, que también no se quede nunca con un pensamiento cerrado, o sea, es decir, que sea capaz, lo que decimos siempre, el pensamiento crítico y que, joder, que tú mismo te hagas una idea y que puede ser que una cosa que Carlos Ríos te parezca bien y otra que te parezca mal y no pasa absolutamente nada ni eres peor persona por ello ni nadie te va a mandar un poco a paseo, ¿no? Pues el monotema Carlos Ríos, ¿no? Que una vez más yo no tenía aquí apuntado pero claro, es que si los invitados me lo sacan, ¿yo qué voy a hacer, no? Es que estoy deseando de sacarle la piel al pobre muchacho que está ahí en Huelva, bueno, ahora creo que está en Barcelona, no sé muy bien dónde está, pero Gema, llevamos ya casi una horita, yo tengo un tema, ha llegado el momento de confesarse, de contarte algo que llevo años callándome, no puedo aguantarme más, es algo que probablemente te haga que cortes la llamada, que me bloquees tú a mí en este caso en Instagram, no he visto en mi vida una película de Star Wars. ¿Block? ¿Report? ¿Pero? No me llama nada la atención, yo que soy Adalid del friquísimo, que es una figura friquis, y tal, no he visto, lo tengo que confesar gente, no he visto en mi vida una película de Star Wars y no tengo intención de hacerlo a corto plazo, me llama cero, lo único que he visto creo que ha sido la serie de Anakin Skywalker en Cartoon Network cuando tenía 17 años y me sabe mal, ayer tuve, ayer digo, en el anterior episodio, en la anterior charla tuvimos a Juan Revenga que tenía ahí de fondo también los, ¿cómo son los Storm, estos del casco? ¿Storm Troopers son? Los Storm Troopers, pero bueno, te voy a matar. A ver, yo entiendo las cosas que pones, entiendo el contexto, el imperio y tal, yo hago un esfuerzo por entender y obviamente pues soy un chaval avispado, la cultura pop la manejo, sé quién es el chihuaca, el otro, el que está solo, aquel por ahí, no sé qué, pero es que no, digo, es que no puedo seguir manteniendo una cordialidad con Gemma y que no sepa esto de mí, que no he visto una película de Star Wars en mi vida, ¿qué te parece? ¿Te he defraudado? Que tú antes molabas y no sé. Ahora, ¿desde que eres amigo de Carlos Ríos ahora ya? Star Wars. Tú, lo has dicho tú, yo no he dicho nada. No pasa nada porque ahora hay otras cosas, ¿sabes? O sea, estaba pensando algo que no hubiera visto yo ahora que lo vea todo el mundo, pero no, yo sé que molo un montón. Entonces, A ver, yo creo que es una cuestión también generacional, yo me he criado con los Pokémon, entonces. Claro, claro, a mí los Pokémon, nada, no les entiendo nada de nada. No, nada, eso es mágico. ¿Sabes quién es? Bulbasaur, ¿quién? Tiene muy mal nombre. Charmander. Y tiene un nombre fatal, es para la hora morada. Bulbasaur, ¿no te suena? Bulbasaur. El Charmander ese sí, que es como una tortuga, ¿no? O algo así. Ese es Squirtle. Ah, sí, vale, pues claro, me deneba el nombre. Pues entonces, así no sé quién es. Pues no, pues mira, los Pokémon, pues ni Flower, es verdad, me has pillado. No pasa nada, porque entre tú y yo unimos generaciones, quiere decir, tú usas unos, yo otros, y ya está. Todo el mundo tiene unos ídolos, ¿no? Y algo friki. Y yo los tengo pues casi todos de mi generación, porque claro, desde luego los Pokémon, nada. Hombre, a mi hijo le gustan mucho los Pokémon, lo que pasa es que los sigo muy poco. Pues como el Fornite este, que juega a él. Bueno, ya no juega a él, ahora juega a otra cosa. Ahora jugará, bueno, es que yo también, yo también estoy un poco ya yo, con los que los juegos. Jugará a la Among Us. A la Among Us también ha jugado, sí. Eso ya está también año. Eso ya está pasado, ¿eh? No, ahora juega no sé qué, del Tour de Francia, a un juego del Tour de Francia. Ah, yo es que eso no manejo. ¿Tiene la Play 5? Dile que me la deje, por favor. La tiene en casa de su padre, la tiene en casa de su padre, porque su padre le dijo, si aprendes a jugar al ajedrez y me ganas, cinco veces te compro la Play 5. Y entonces, claro, es que es hijo mío, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿pero cómo le puedes decir eso al crío? ¿Qué hizo? Pues nada, a topísimo, leyéndose, mi madre le había comprado libros de cómo ganan a tu padre el ajedrez, no sé qué, estábamos ganando y me decía, mamá, ponme el Twitch, que estaba jugando, no sé quién con no sé cuál. Entonces, yo supe lo que era Twitch, pensé que era algo de ajedrez y de cosas de ajedrez, porque estaba por la noche viendo cosas de ajedrez. Entonces, claro, obviamente le ganó cinco veces, obviamente ganó la Play 5. ¿Que esto fuera una estrategia de su padre para ganar la Play 5, para comprar la Play 5 y jugar los dos? No digo que no tampoco. Puede ser, no puede ser. Pues está feo, yo no tengo la Play 5, no hay narices a comprarla, eso es como una reliquia imposible, está el stock súper agotado, yo tengo aquí encima la 4, pero bueno. No sé, Gemma, ¿qué hacemos hablando de Pokémon, de Play 5? Esto no me lo esperaba para nada, pero sí que tenía que apuntar, digo, lo de Star Wars, hoy de aquí no pasa que me confiese, porque esto ya es insostenible, y a la gente, bueno, si queréis ir dándole al unfollow en Twitter, lo podéis hacer. Nah, pero es que no sé, no conecta conmigo. ¿Qué más hay de cosas frikis? A ver si ya la he visto alguna. A ver, también te digo, no le puede gustar, Star Wars no son croquetas, sabes, que no le puede gustar a todo el mundo. Bueno, sabes que conozco a dos personas que no le gustan las croquetas, esas sí que son unfollow and report. Mala gente, seguro. Bueno, es que no, ¿a qué persona le gustan las croquetas? Bueno, en fin, ¿de qué más cosas frikis? Yo. Sí, de esa, claro, a ver si conecto con algo, los peluches. ¿Sabes quién es? Es una E. coli. No jodas, ¿es de verotoxina o no? Bueno, no lo sé, no, yo creo que no, es muy mame. Tiene mi misma densidad capilar, yo voy por ese camino, dentro de lo mucho. Tengo más, soy súper friki de estas cosas, este es un longo, ese está guapo, es un penitilio, ¿qué te parece? Ese me mola, tiene, ese pokémonea un poco, parece un poco. Este pokémonea, este es un ADN. Ese también, este que guay. Y tengo una neurona por aquí, la única que tengo, que la he dejado fuera. Yo creo que tiene más de una gema, pero ya. No, 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 no te creas. O sea, yo de cosas frikis, las tengo, soy muy maniática, y muy friki de muchas cosas, pero también muy tolerante, que entiendo que todo el mundo no puede ser perfecto. No puede ser perfecto. Oye, la última ya para irnos, se me ha acabado de ocurrir, eres tan maniática como yo en la cocina, o sea, te llevas, llevas el tema seguridad alimentar y demás a casa, o eres un poco más, porque conozco gente del sector, que es un poco luego en casa, bueno, yo no me quiero obsesionar mucho y tal, yo soy súper rayado, o sea, con todo el tema de obsesionarme 100%, no sé si rozo un poco la patología incluso, o en casa eres más, bueno, si la tortilla tal, no pasa nada. No, 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 o sea, no es que sea maniática, o sea, como hay que ser, como hay que ser, querer vivir, como digo yo. Esto, o sea, yo me paso el día haciendo análisis de riesgos, y la gente quiere cosas de sí o de no, entonces, ¿me puedo comer una tortilla poco hecha, medio cruda? Depende, depende, o sea, donde... Depende de lo que aprecies la vida, claro. No, pero joder, también, te la vas a comer en el mismo día, te va a sobrar, la tienes que refrigerar, es verano, es invierno, ¿dónde están los huevos? Cada cuánto tal, cómo, o sea, influye en 20 mil cosas, entonces yo hago análisis de riesgos, súper bestias en la cabeza, mis APPCTs, digo, hay una fase posterior, qué cambies, qué pares, qué pares, eso tal. Pago mi árbol de decisiones, y a partir de ahí, pues voy tomando decisiones, entonces, claro, algo en seguridad alimentaria que pasa mucho, es que hay veces que la gente dice, joder, es que frente al mismo tema, a veces podéis decir una cosa, y a veces podéis decir otra, hay cosas en las que somos súper estrictos, y otra que las respuestas dependen, casi siempre depende, porque todo depende del análisis de riesgos que hayas, y del riesgo que quieras asumir, entonces lo que hacemos es mitigar la posibilidad, de que el peligro ocurra, intentar disminuir el riesgo, a partir de ahí, tú te arriesgas lo que te dé la santa gana, que quieres tomar leche cruda, hijo, pues si quieres que te de un papurrio, pues fenomenal, es que a mí nunca me ha pasado nada, claro, porque le pasa algo, no lo cuenta, y si a ti casualmente no te pasa, fenomenal, entonces yo creo que cada uno tiene que aprender, a asumir sus riesgos, y la única manera de tomar una buena decisión, consciente según tu riesgo, es con el conocimiento, entonces lo único que tenemos que hacer, desde la divulgación, es formar e informar a la gente, para que con ese conocimiento, tome sus propias decisiones, y luego ya, sobre todo, que a mí no me responsabilices, que eso le encanta a la industria, eso es, a mí yo no quiero saber nada, eso ya es cosa tuya, yo ya te lo he dicho, ya has decidido tú, así debería ser siempre, sí, sí, con este mensaje tan certero, tan seguridad alimentaria, tan industria, vamos a ir despidiendo por aquí, la charla de hoy, Gemma, ¿te la has pasado bien? Fenomenal, pero se me ha hecho muy curioso, vamos a... Se ha pasado, se ha pasado muy breve, ¿verdad? ¿Vas a tener que oler? No somos juntos aquí dos, que si yo me he hecho un podcast para hablar, porque ya en casa no me aguantaban, y dije, bueno, voy a ponerme a hablar, porque si no, nos veremos muy pronto, y ojalá, cuando quieras venir por aquí, estás invitadísima, así que nada, un placer, un placer enorme tenerte por aquí, Gemma, y nada, bueno, no sé si quieres decir algo para despedir a nuestros televidentes, youtuberientes en todo caso, de internet. Pues nada, que la fuerza os acompañe, pero dicho en Pokémon, ¿vale? Que no sé cómo... No sé cómo se dice. Hazte con todos. Que la fuerza te haga con todos. ¿Ya está? Pues con esa fusión generacional fricuna, despedido por aquí el podcast de hoy, muchas gracias a todos por escucharlo, dejad por ahí un like, cualquier comentario, cualquier cosita, espero que os haya interesado mucho, y también, si queréis dejar una propuesta de próximos invitados, pues será un placer leeros y atenderos en la medida de lo posible. Hombre, si pedís Cristiano Ronaldo, yo que sé, alguien irreal, pues no, pero ya me he entendido. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Chao.